Adiós a un aire. Adiós a Daft Punk. ¿Has escuchado esta canción? ¿Y este? ¿O esta otra? ¿Y qué tal este? ¿Y este? ¿O este? ¿Y este más? ¿O bueno? Todas estas. ¿O bueno? 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 por Daft Punk, algunas en solitario y otras en colaboración. Sí, este dueto de artistas hacían magia. Y digo hacían porque hace unos momentos se acaba de informar que se han separado. Daft Punk ha anunciado su separación tras 28 años haciendo música. Guy y Thomas, sus dos integrantes, que aquí se les ve sin máscaras siendo jóvenes en sus inicios y aquí sin máscaras siendo mayores actualmente, son responsables de hacer algunas de las canciones y melodías más importantes y icónicas de la historia en música electrónica. En un video de 8 minutos, que lleva por título simplemente epílogo, sacado de su película Electroman, se anuncia la separación y el fin del grupo. Sin motivos, sin un comunicado oficial, sin que se explique los motivos de la separación o la finalización del proyecto, simplemente un adiós y ya. Eso sí, la separación es oficial, no hay duda. Daft Punk se formó en 1993 con su estilo muy peculiar de música electrónica. Primero tuvo un gran éxito en Francia y luego este llegó a todo el mundo. En 2001 publicaron Discovery, el cual realmente revolucionó la música y sería también a partir de ese año que en sus actuaciones o apariciones públicas aparecían disfrazados de robots. Eso sí, siempre trabajaron de manera muy secreta y discreta, concediendo muy pocas entrevistas y haciendo muy pocas apariciones. El disco venía acompañado de una película animal, la cual realmente explotó el éxito. Durante años participaron con varios artistas, haciendo colaboraciones legendarias. Quienes fueron a sus conciertos aseguran que Daft Punk incorporaban increíbles efectos visuales y que realmente lo disfrutabas como nunca, pero ahora ya se han ido y se despiden con Epílogo, el título del video de 8 minutos con el cual han anunciado su separación, que viene acompañados con imágenes de su película, la cual cuenta la historia de dos robots en su búsqueda para convertirse en seres humanos. De esta manera llega el fin de un aire. En lo personal, Daft Punk me fascinaba y escuchar su música me hacía muy feliz. Por eso digo hoy, no adiós Daft Punk, sino simplemente gracias por todo y hasta siempre. Es así que llega el fin de una era, llega el fin de Daft Punk. Ahora ya estás informado. Es momento que te suscribas a este canal Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. Suscríbete ya. Además conoce mi nuevo canal de datos inteligentes, Tu Cosmópolis 2. Sí, te va a explotar la cabeza. Tu Cosmópolis 2. Te dejo el link en la descripción. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Chao.